Me encontraba en el centro de Barquisimeto y descendí a aprender un viaje hacia la Cumbre Encantada, un lugar que queda a tan solo 20 minutos de nuestra ciudad. Tomé la vía ribereña y me fui hacia la entrada del puente Macuto, con vía hacia el Manzano. Siguiendo por esa vía nos vamos a encontrar con una carretera inclinada, que nos va a dirigir hacia nuestro lugar de destino. El Barrio Almanzano es conocido por contar con posadas y distintos sitios turísticos, en el cual podemos realizar matrimonios, reuniones o cualquier evento especial. Una vez llegado al kilómetro 8 del Barrio Almanzano nos encontraremos con la entrada a la Cumbre Encantada. Seguimos por este camino para poder encontrarnos con el lugar de recepción. Una vez allí nos vamos a encontrar con este hermoso lugar que cuenta con distintas habitaciones con un estilo colonial, piscinas y paisajes espectaculares. Sin duda alguna un lugar hermoso en el cual puedes venir y disfrutar de una tarde muy agradable junto a tu familia y los seres queridos.